No quise irte hermano mío Yo no quise hacerte daño Y te ruego me perdones Por el mal que te he causado Hermano mío Ven extiéndeme tu mano Olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos Hermano mío Ven extiéndeme tu mano Olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos No hay excusa hermano mío Te fallé y mi culpa acepto Pero te amo y no quisiera Que vivamos distanciados Que vivamos distanciados Que vivamos como hermanos Hermano mío Ven y extiéndeme tu mano Olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos Y vivamos como hermanos Hermano mío El amor 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 De donde la inteligencia, de donde nació la ciencia, y solo el que es necio lo acepta, es el creador, todo fue creado por él, y para él. Un hombre y una mujer, perfectos como él, la ciencia se vuelve loca, intenta descubrir quién fue, la misma naturaleza, te lo dirá. Todo fue creado por él, y para él, el infinito universo y la humanidad, no fue por evolución, no fue casualidad, no, no, él lo hizo todo perfecto, por su poder. ¿De dónde nace el volcán, y el viento del huracán? ¿De dónde el poder que guarda, cada planeta en su lugar? ¿De dónde el calor y el frío? ¿De dónde nace la mar? ¿De dónde los sentimientos que me llevan a amar? ¿De dónde nace el perdón, dime, la misericordia y más? ¿De dónde nace esa vida, que llevas allí en tu seno, de dónde el valor que llevas para vivir? Todo fue creado por él, y para él, un hombre y una mujer, perfectos como él, la ciencia se vuelve loca, intenta descubrir quién fue. Todo fue creado por él, y para él, el infinito universo y la humanidad, no fue por evolución, no fue casualidad. No fue casualidad, no, no, él lo hizo todo perfecto, por su poder. No fue por evolución, no fue casualidad, no, no, él lo hizo todo perfecto, por su poder. No fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad. No fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad. No fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad. No fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad. No fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad. Cuando las olas vienen y golpean tu barca Y el viento del huracán desvía tu navegar Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar Recuerda marinero quien es tu capitán Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo La brújula consulta sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado quien es tu capitán Tu capitán, tu capitán Confía marinero, dale a él el timón El guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Recuérdalo Confía marinero, dale a él el timón Confía marinero, dale a él el timón Tu capitán marinero Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús Recuerda y no recuerda Tu capitán marinero es Jesús Dios te bendiga, América Dios te bendiga y te guarde De toda maldad, de toda aflicción Dios te bendiga, Amén Tú eres tierra de libertad Tú eres amiga de la humanidad Tus fundamentos son la verdad Son la justicia y la igualdad Dios te bendiga, América Dios te bendiga, América Dios te bendiga y te guarde De toda maldad, de toda aflicción Dios te bendiga, América Dios te bendiga, América Nación de paz Dios te bendiga, América Nación de paz Dios te bendiga, América Dios te bendiga, América Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida, mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Contra viento y marea Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Ay despierta humanidad Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Música 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 Por América Latina Se sanan los corazones Me acompaña un gran doctor Que es Jesús el Salvador Música Levantando su bandera Voy cruzando las fronteras Proclamando a las naciones Que Jesús es el Señor Música Si necesitas sanidad Eres doctor de doctores Eres doctor de doctores Y si te encuentras sediento Eres la fuente de vida Y si te encuentras perdido Jesucristo Jesucristo es el camino Si quieres saciar tu hambre Jesucristo es padre de vida Y si andas en oscuridad Jesucristo es el mundo Es la luz Si necesitas perdón Él te puede perdonar Arrepiéntete y verás Si quieres Si quieres la vida eterna Eres el agua que fluye Para vida eterna La, 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 la La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! 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 Ale, ale, aleluya, gloria a Dios por la eternidad. Aleluya, 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 esposa Jesús. Aleluya, 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 cantemos todos a Jesús. La vida aquí es pasajera. La vida aquí sin Dios es nada. Los años pasan. La vejez llega y todo al fin queda olvidado. Por eso es que hoy vengo cantando De aquel que da sentido a la vida La vida eterna Y amor y paz Y mucho más Si tú le aceptas hoy Acepta de hoy No le rechaces Ven aquí hoy Jesús te espera No llores más No vale la pena Llorar por cosas Que nada dejan Que solo muerte Al fin traerán No le rechaces Jesús te espera Jesús te espera Ven aquí hoy Dale tus cargas Ya no camines Sin rumbo fijo Deja que no camines Deja que el hoy Guíe tus pasos Por el camino Que va A la vida eterna Jesús te espera Jesús te espera Jesús te espera Jesús te espera Dame sabiduría Señor Para entender tu palabra Dame de tu humildad Dame de tu humildad Y tu amor Para amar a la humanidad Sé tú mi guía Espíritu Santo Para que nunca tropiece Enséñame a amar la verdad Y a vivir siempre en santidad Señor Señor Jesucristo Ilumíname a tu humildad Muestra el camino Guíame con tu luz Guíame con tu luz Pues solo así llegaré Y solo así yo podré Aprender a amar Como me amas tú Dame sabiduría Señor Para entender tu palabra Dame de tu humildad Y tu amor Para amar a la humanidad Sé tú mi guía Espíritu Santo Para que nunca tropiece Enséñame a amar la verdad Y a vivir siempre en santidad Señor Jesucristo Ilumíname tú Muestra el camino Guíame con tu luz Pues solo así llegaré Y solo así yo podré Aprender a amar Amar como me amas tú Pues solo así llegaré Y solo así yo podré Aprender a amar Como me amas tú Cada noche que pasa Cada sol que sale Cada primavera Solo pienso en ti Solo pienso en ti Pienso en tu grandeza Como es que viniste Y por mí moriste En la cruenta cruz Hoy ya no vivo de sueños Nunca realizados Porque en ti he encontrado El verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera gritar De felicidad Porque tú me has dado todo Me has dado la dicha Sanaste mi herida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste A odiar la mentira A hacer bien a todos Y amar la verdad Señor te doy gracias Por haberme librado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver Nunca quiero volver Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer Donde solo encontré Mi vida y falsedad Ya no vivo de sueños nunca realizados porque en ti he encontrado el verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad Porque tú me has dado todo me has dado la dicha sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira hacer bien a todos y amar la verdad Señor te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad Porque tú me has dado todo me has dado la dicha sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira hacer bien a todos y amar la verdad Señor te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré Mentira y falsedad Mentira y falsedad Nunca quiero volver enojo a ese tiempo de ayer donde solo encontré Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad Dentista Mentira y falsedad Nombre Complaciendo Gracias.